No, Diego, no. Yo no quiero regresar todavía al pueblo. Y tampoco quiero que llamen al doctor a molestar. Ay, mamá, por favor, no seas cerca, ¿sí? Si de verdad te sientes tan mal, no puedes permanecer aquí en la finca sin que nadie te atienda. ¿Y acaso a alguien le importa que yo me muera o no? Como desde anoche, Alicia Guardiola es más importante que yo. No digas eso, abuela. Tú sabes que te queremos mucho y no nos gusta verte así. Le deberías dejarte a ver del médico porque podrías agravarte. Regresemos al pueblo, abuela. Sí, claro. Ustedes quieren regresar al pueblo porque como su mamá está allá, seguramente quieren verla. Si tú piensas eso, mi hermano y yo nos quedaremos acá. Pero déjate ver del médico, ¿quieren? Ustedes me siguen queriendo y respetando. A pesar de haber visto a su mamá y a pesar de todo lo que me dijeron anoche. No, nunca hemos dejado de quererte. Hasta ya hemos visto a nuestra mamá. Además, ella nos dijo que deberíamos seguir contigo y así vamos a hacerlo. Te lo juramos que no vamos a volver a escapar. No está bien, Diego. Nos regresamos hoy al pueblo porque no tiene sentido seguir más tiempo aquí en la finca. Es mejor enfrentarte una vez por todas lo que nos espera de aquí en adelante. No está bien. No está bien. ¿Qué hace, mujer? ¿Qué está haciendo? Sin los retratos de Doña Perfecta, esta habitación se veía muy desmantelada. Así que decidí colgar unos cuadros que encontré abandonados en un rincón. Tiene tantas pinturas bonitas. ¿Quién le dijo que podía hacer eso? Aquí solo quiero los retratos de Perfecta. ¿Dónde están? ¿Qué hizo con ellos? ¿Dónde los escondió? Por ahora no se los voy a devolver. Me los devuelve inmediatamente. Porque usted no tiene ningún derecho a poner mi casa a las patas para arriba. Ni mucho menos un sitio tan íntimo como es mi alcoba. ¿Qué es que usted quiere que el doctor Pantoja vea esos retratos? No los verá. De ahora en adelante le diré que me atienda en la sala o en cualesquiera de los cuartos que hay en esta casa. Pero en esta habitación, aquí, lo único que quiero ver son las fotos de Perfecta. ¿Para qué? ¿Para seguir manteniendo un templo, un recuerdo que solo le hace daño? ¿Para seguir venerando a una mujer que hace mucho tiempo se olvidó de usted? ¡Se calla, Alicia! ¡No me diga nada! Sí le digo. Porque ya es hora de romper con ese pasado que tanto lo amarga y lo tiene envenenado. ¿Es que acaso no entiende que vivir en medio de esos retratos es algo morboso que lo perjudica física y moralmente? Llegó el momento de liberarse. Llegó el momento de sacudir la cabeza y sacarse todas esas cucarachas que tiene allí dentro. Usted no tiene ningún derecho de hablarme como lo hace. Y si yo quiero torturarme con los represos de esa bruja, ¡es asunto mío! Escúcheme, señor Briñón. Escúcheme. Así como usted me está ayudando a defenderme, déjeme ayudarlo a liberarse de esa obsesión que ningún beneficio puede reportarle. ¿Acaso no asegura que la odia porque lo engañó y lo cambió por otro hombre? Sí, entonces páguele con la misma moneda y resuélvase a sepultar esa frustración que tanto daño le está causando. No amarré tratos de esa señora en esta habitación. Barra con todo aquello que le pueda recordar su traición y empiece a vivir su realidad. ¿Vivir? ¿Vivir qué? Si es tan poca la vida que puede quedarme. La que le quede, comience a defenderla porque mientras haya vida hay que luchar. Usted se va a curar de su enfermedad física y de su enfermedad moral. Ahora que tengo ánimo, déjeme transmitírselos. Si no, ¿de qué valdría que estuviéramos juntos? Usted mismo me lo dijo, señor Briñón. Que el destino nos juntó para ayudarnos mutuamente. Porque nos necesitamos el uno al otro. Déjese ayudar y déjeme ayudarlo. Porque ambos tenemos que estar muy fuertes para lograr nuestras metas. No tenemos derecho a fallar, señor Briñón. No tenemos ningún derecho a fallar. Es que cuando digo que la tal idea es una sola paga, me quedo corta, papá. Es que hay que ver las cínculas de esa mosca muerta. Nada le faltó para señalarte con el dedo y acusarte de ratero. Que lo hizo. Se cree con suficientes derechos para atacarme. De hecho, me amenazó. Oye, ¿tú no me dijiste que habías dejado el hábito de asumar, papá? Solo un cigarrillito iluminado. Estoy muy nervioso. No, señor. Ni uno. Ni medio. Porque después de este viene el paquete y después el alcohol. Ay, iluminada, por favor. Mira, no me hagas decir cosas en plena calle. Aprende mejor a tener fuerza de voluntad. Porque no es el momento para debilidades. Ahora es que tienes que tener la sangre fría. Para ponerle la cara a los problemas que tú te buscaste. Ese estúpido del contador Pérez. ¿Cómo se atrevió a abrir su casa para contárselo todo a I.D.? ¿Por qué no pudo esperar a que llegáramos a algún acuerdo conmigo? Soy muy papanata. Te lo advertí, papá. Te dije que no podías confiar en ese señor que era un escrupuloso. Lógico, él no se podía quedar callado. Ahora mismo me voy a la fábrica para reclamarle. Ay, por Dios, ¿qué le vas a reclamar? Si tú llevas la de perder. En este momento lo que tenemos que hacer es buscar la manera de evitar los agravios de él y de I.D. Porque si se llega a dar cuenta, doña Pefeta, no la vamos a echar de enemiga. Y no nos podemos quedar con los brazos picados. Mejor vámonos a discutir esto a la casa. Porque acá no podemos conversar en paz, ¿ok? Es como se lo cuento, don Hipólito. Todo eso pasó anoche en la finca de la familia Blanco. Esa mujer, Alicia Guardiola, es un demonio. No me extraña nada de lo que me dice. Porque ella es capaz de cualquier cosa. Yo no sé qué pensar de ella. Pero le confieso que a veces hasta me enternece y le justifico todo lo que hace con sus hijos. Hubiera visto a ese par de muchachitos. Estaban furiosos. Vea, hasta me mordieron para que soltara a su mamá. Dignos hijos de su madre. La pobre estaba temblando todo el tiempo. Y aunque demostró bastante coraje, no sé de dónde sacó tantas fuerzas para enfrentarnos. Porque la verdad que éramos muchos contra ella. No lo considere más que esa mujer no merece ninguna lástima. Detrás de esa cara bonita de yo no fui, se oculta una expresidiaria. Una criminal en potencia que nos está perjudicando a todos. El diablo la confunda. Pero esto no se quedará así. Yo sé que no se quedará así. Hace más de media hora salieron para el pueblo. Me imagino que ya deben de estar llegando. Porque Doña Perfecta iba bastante mal. ¿No será que está simulando para que Don Diego y los gemelos la contemplen? Esa señora es muy mañosa. ¿Qué va a estar simulando? Si hay alguien que odie estar enfermo es Doña Perfecta. Querubín. ¿Usted se imagina cómo se va a poner la situación? No les quedará más remedio que aguantarse a Alicia Guardiola. Y permitirle ver a sus hijos. Al fin y al cabo ella es su mamá y tiene todos los derechos. Ay, Blasina, yo ya sinceramente no sé qué pensar de ella. Me la imaginaba muy distinta. Pero me pareció que era una mujer de bien. Por un momento hasta sentí compasión de ella. Me sentí bastante impresionado porque ella es muy bonita. ¿Y eso quién se lo quita? Ella puede ser muy bonita. Eso no lo podemos desconocer. Pero el diablo tiene muchos disfraces querubín. Detrás de una cara bonita puede esconderse una mujer bien peligrosa. Como puede ser esa que viene por ahí. ¿Es cierto que los sobrinos y la mamá de Diego ya se fueron? Sí, ya se fueron. Pero don Diego también se fue con ellos, así que no crea que él está aquí. ¿Usted no estará mintiendo para impedirme que lo busque? Pues si no me cree, vaya, búsquelo donde le dé la gana. ¿Y qué dijo? ¿Cuándo vuelve? No, no lo dijo, pero supongo que no será muy pronto, porque en este momento tienen problemas muy graves que resolver. No quisiera estar en el pellejo de ninguno de ellos. Ay, creo que no voy a aguantar. Ay, Dios mío, este condenado dolor es cada vez más fuerte. Ya estamos llegando, mamá. Así que tenga un poco de paciencia, por favor, ¿sí? Ay, pero es que es un dolor demasiado agudo y constante. Ay, que alguien no me deja respirar. Aguanta, abuelita, aguanta, por favor.